Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 23 de abril Entonces el escriba le dijo Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Marcos capítulo 12 versículo 32 En el Antiguo Testamento, los judíos creían en Dios como ser unitario. Enseñaban el ser unitario de Dios y, aun cuando la iglesia de hoy lo imparte, poco enseñan en verdad. Decir que Dios, el ser de Dios, es unitario y que hay un Dios y no solo un único Dios, sino que Dios es uno, es la distinción precisa. No podemos pensar en un Dios conformado por partes, que operan juntas en armonía, puesto que en Dios no hay partes. Tenemos que pensar en Dios como uno, y como Dios es uno, sus atributos jamás están en conflicto entre sí. Como el ser humano no es unitario, sino que está compuesto por partes, el ser humano puede frustrarse al considerar ello. El ser humano no puede llegar a ser esquizofrénico como una parte de sí en guerra con otra parte suya. Su interpretación de la justicia puede estar en guerra con su concepto acerca de la misericordia. Muchas veces, el juez que está en el tribunal se debate entre la misericordia y la justicia, escucha los argumentos del caso y no sabe bien qué ha de hacer. A Dios, ese dilema no le sucede jamás. Su misericordia y su justicia nunca están en conflicto. Servimos a un Dios glorioso. Gloria sea a Dios el Padre. Gloria sea a Dios el Hijo. Gloria sea a Dios el Espíritu. Gran Jehová, tres en uno. Gloria, 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 gloria por toda la eternidad. Oratius Bonar Oremos Eterno Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con confianza reposo en tus brazos de misericordia y justicia. Bendito sea tu nombre. Te alabo por tu unidad, por lo que eres en cada aspecto. Para mí. Amén. Música 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 Gracias por ver el video